hola hola cómo están bonito día soy silvia vamos a maquillarnos vamos a hacer un maquillaje completo vamos a cubrir estas imperfecciones vamos a ponernos un poquito de primer maquillaje ceja ojos labios un maquillaje natural para ir a trabajar chicas yo voy a trabajar entonces me voy a maquillar un maquillaje para look natural para ir a trabajar pero un maquillaje que dure todo el día ok entonces para si me quieren acompañar si me pueden saludando donde me ven vamos a hacer este maquillaje un tutorial de maquillaje paso a paso para que sepas que tienes que hacer el maquillarte ok entonces si me pueden ir acompañando voy a estar un poquito que se vayan uniendo y lo que voy a hacer es que también este mientras va a compartirme para que seamos más chicas entre más chicas seamos mucho mejor mucho más divertido ok entonces si me pueden acompañando yo soy silvia yo soy mexicana soy de monterrey este pero vivo en arizona en eeuu entonces vamos a empezar a maquillarnos va a ser un maquillaje como les digo maquillaje de día cómo les va cómo está bonito día si me van saludando para irlas viendo porque luego no las veo entonces maquillaje paso a paso ok lo que haces es ser para maquillarte cuando te quieres maquillar eso es lo que vamos a hacer el día de hoy entonces hola hola cómo están saludos yo cómo les va cómo están bonito día bueno yo por ejemplo primero te lavas la cara no vamos a empezar te lavar la cara te pones tus cremas de día lo que voy a desocupar prepara primero la piel no prepara la piel ya puse mi crema de día un poquito de protección solar y lo que hago siempre al principio me pongo un serón para mis pestañas es prepara la piel prepara la piel preparas tus tú por ejemplo hay un primer de pestañas que venden yo me estoy poniendo un serón para que me aprecen mis pestañas pero te ponen su tratamiento para tus pestañas un tratamiento para tu cara ok ahorita por ejemplo este vamos a ponernos un poquito de primer el primer te va a ayudar te va a ayudar a que se haga maquillaje los primers hay diferentes primers yo ocupo este que es transparente pero hay unos que ya está medio vacío que me gusta mucho pero hay unos que tienen que un poquito de cómo se llama de mate y lo que vas a hacer es que te lo pones como si fuera crema te lo vas a poner aquí para acá y luego aquí un poquito en los ojos también en la parte de aquí y en los párpados y en la parte de aquí de la frente para los lados pues te pusieras un maquillaje o una crema ok y aquí para abajo y te vamos a poner un poquito en el cuello porque también nos tienes que poner un poquito de maquillaje aquí en el cuello aquí en tu cuello el maquillaje te pones un poquito aquí para que no se vea tanta la diferencia entre la cara y el cuello y ahora sí lo que va a hacer el primer te ayuda a que no entre tu maquillaje a los por de tu piel a que no te dan los pliegues de la piel o si tienes poros abiertos no sé si se noten los poros también te puedes poner un poquito en el labio y te va a ayudar el labio a que no te esto te va a ayudar en el labio para que no se te caiga tampoco el que te dure más el labial ok y ahora sí vamos a ponernos un poquito de las sombras empezamos poniendo siempre con las sombras y con la este la ceja ok yo voy a comprar esta parte de ceja y me gustan mucho las partes de cejas porque tienen con todo lo producto con todo lo que necesitas para maquillarte la ceja por ejemplo eso tiene para definirla y para limpiarla y siempre por ejemplo empiezo con una rita y una rita abajo y luego ya nada más la relleno súper fácil de ocupar para hacer la paleta de la ceja y una rita aquí abajo me gusta más cómo queda la ceja con la paleta que con el lápiz pero como te gusta a ti más con tu ceja con tu sombra y en la parte de aquí la ceja tiene tres puntos acuérdense el punto donde empieza el punto más alto y donde acaba lo que este como tienen las niñas no se han visto niñas que tienen aquí casi nada muy rápido nada de pelitos aquí y luego aquí más ceja la ceja tenemos todo naturalmente entonces es muy bonito aquí casi nada de color y luego ya lo demás ahora sí con color aquí ahí está y también vamos a hacer lo mismo con la otra serías como quedaría así ya súper bien peinada y tu ceja y muchas veces por ejemplo con que tengas un poquito de labial con que tengas un poquito de de tu la ceja y tu rímel un poquito de rubor ya quedaste bonito para todo el día ok yo creo que vamos a hacer hoy un poquito un look natural un look natural el sábado hice un look muy natural chicas también este me gustó a ver si lo voy a repetir ahorita porque me gustó así como que cuando andas a las prisas que quieres salir ahorita en verano todo el mundo andando a las prisas con los niños con las actividades entonces está padre este hace un look rapidón un look de la vida real un look de la vida real porque no todos los días vamos a andar súper 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 maquilladitas y con este blanco lo que estoy haciendo es que me estoy poniendo un poquito para emparejarme las dos cejas que queden parejitas que queden las más parecidas tus dos cejas las más parecidas las cejas dicen las cejas son este hermanas no son gemelas pero que te quede la más parecida un poquito de color para limpiar el exceso y ahora sí vamos a empezar con los ojos yo pensé ocupar una sombra en crema sencillita un color así como que mira como este algo así naturalito un poquito de nada más un poquito de color en los ojos y luego vamos a poner un poquito de de este como se llama de delineador esta por ejemplo es una sombra en crema chicas las sombras en crema se aplican un poco diferente a las sombras a las sombras chicas de de polvo que las sombras en crema se ponen un poquito nada más en los ojos y te vas expresando un poquito como que aplastándole un poquito el color aplastándole un poquito el color aplastándole un poquito el color a la sombra en crema ok no se pone como la sombra en polvo no se difina tanto tampoco como la sombra en polvo ok te la vas poniendo en todo el ojo al ser un color tan claro va a hacer que se brille que brille más tu o sea te la puedes poner un poquito por ejemplo esta misma te la puedes poner un poquito para arriba para limpiar el ojo como base de sombra también puede ser mucha gente ocupa las sombras en crema como corrector también eh muchas chicas ocupan las sombras en crema como corrector como esta tan clarita la podrás ocupar de corrector para tus ojeras un poquito de para que sea bonito el ojo brillosito la parte de aquí me voy a quitar un poquito del exceso y también la parte de aquí me voy a poner un poquito y ahora sí te digan nada más un poquito de base natural para tu ojo y ahora sí lo que vamos a hacer es le voy a poner un poquito de delineador le voy a poner un delineador líquido encontré este que es como color este moradito el delineador súper pegadito a tu ojo a la raíz del nacimiento de las pestañas de las pestañas eh y recuerda que entre más delgada la línea se ve más grande el ojo entre más delgada tu línea se ve más grande el ojo perdón entre más gorda la línea entre más gorda se te ve más chiquito el ojo entonces depende también de lo que quieras jugar hacer un poquito de contorno en tu ojo también eh se puede jugar un poquito con los tonos para lograr el tamaño de tu ojo si somos bien afortunados que tenemos la del maquillaje porque puedes cambiar un poquito tus facciones al jugar con los acuérdate que los tonos oscuros adelgazan y los tonos claros o los brillitos hacen que este iluminan esa parte ok la resaltan ahí está que digan muy clarito el color moradito me gusta cambiarlo un poquito de color no siempre delineador negro para los delineadores de colores morados cafés azul como sea diferente tu maquillaje como les va como están chicas bonito lunes y un poquito de rímel ok para completar tu maquillaje poquito de rímel te lo pones en la base de tus pestañas para arriba y ahorita vamos a empezar con el maquillaje te fijas un poquito aquí aquí como que es una manchadita entonces me quito el exceso un poquito aquí para arriba las pestañas para arriba chicas siempre siempre tus pestañas con movimientos para arriba con tu rímel o con tu máscara cómo les va cómo están dónde me ven bonito san lunes san lunes eh a empezar la semana con el pie derecho verdad estamos en junio chicas que rápido se pasó el verano ya están de vacaciones o no los niños de vacaciones aquí hace mucho calor mucho calor mucho calor estamos en yo vivo en arizona es muy seco el clima chicas es desierto entonces ahí sí más protección solar protección solar por ejemplo lo que puedes hacer es te cerras un poquito el ojo y nada más un poquito aquí así para que si te quieres poner un poquito más en las puntas igual aquí nada más un poquito más en las puntas te fijas no estoy metiendo mucho producto podría poner más producto puedes ponerte un poquito más de producto para que te queden más largas las pestañas yo los quiero sencillitas sencillitas porque quiero la oficina algún look natural un look para oficina eh un poquito de un poquito de el corrector que me puse a la sobra de crema que me puse para el ojo te ayuda un poquito para cubrir tenemos como que unas venitas en los ojos eso hace que las cubra que no se noten tanto las venitas en los ojos y ahora sí vamos a ponernos este me queda un poquito chueca esta pestaña enderezarlas porque luego te quedan chiquitas cuando pones el dedo entonces enderezarlas que queden parejitas ahí está hace mucho que no ocupo maquillaje en polvo me gusta más el maquillaje líquido si te gusta más el maquillaje en polvo te puedes poner maquillaje en polvo este vamos a poner maquillaje en polvo hace mucho que no me ponga maquillaje en polvo todos los maquillajes en polvo vienen con su con su esponjita también te lo puedes aplicar con brocha no tiene que ser con la esponjita para cubrirte las imperfecciones y aquí también y en la parte de la nariz también chicas y en la parte de la cara con la esponjita te aplicas pegadito a tu ceja pero sin yo por ejemplo voy a doblar un poquito la esponjita para llegarle un poquito aquí a la parte de la ceja sin echarla a perder porque ya la maquillé no quiero que no quieres que se eche a perder tu ceja no? entonces aquí por ejemplo con mucho cuidado también y también en la parte de aquí de la cien de la cien y de la doscientos y aquí un poquito por ejemplo aquí para los ojos lo mismo lo doblo o aquí puedes ocupar una esponjita o puedes ocupar una brocha ok? si tienes muchas imperfecciones hay que ponerte un poquito también un poquito de voy a agarrar esta brocha grande si tienes muchas imperfecciones hay que poner un poquito también de corrector ok? en la ojera o un poquito lo que vas a hacer también si no te quieres poner corrector agarras una brocha más delgadita también porque no se acuerda hay que ponerte un poquito aquí eh en la... en tu papadita y aquí en la parte de la frente entonces por ejemplo si no quieres ocupar este... si no te quieres ocupar un poquito más de corrector entonces lo que tienes que hacer es agarrarnos una brocha más delgadita una brocha más delgadita y lo que vas a hacer con la brocha delgadita es llegarle un poquito aquí en la parte de tu ojera ok? en la parte de la ojera aquí para cubrir esta parte de aquí ahí está y ahora sí un poquito de corrector para el corrector voy a comprar este maquillaje es un maquillaje oscuro mate para hacerle un poquito el contorno el color se llama chenil estos se acabaron chicas porque salen muy padres para tenerlo en la bolsa y puedes ocuparlo para contorno o para maquillaje y recuerda que tu contorno no pase de aquí ok? tu contorno de tu cara que no pase de aquí y con lo que sobra voy a poner un poquito aquí un poquito aquí y aquí y aquí el color que usé es un color que hacía más satín es maquillaje en polvo y luego ya un poquito que más nos falta que más nos falta el rubor el rubor súper importante y un poquito también de iluminador de iluminador para el iluminador voy a ocupar un iluminador también en crema que está muy sencillito para ocupar un poquito en la parte de aquí y aquí y luego por ejemplo el iluminador lo que voy a ocupar también es lo quiero poner en la parte de aquí un poquito de iluminador en los ojos también se ve padre aquí y luego este mismo aquí un poquito de la nariz y aquí y luego yo por ejemplo que me puse aquí no me lo voy a dejar así con el bloque te lo quiero quitar un poquito ok te lo esparas un poquito con tu con una brochita con el dedo y un poquito de rubor un poquito de rubor el rubor te lo puedes poner un poquito para acá y me gusta tener un poquito para arriba de donde me puse lo oscurito y ahora sí me quedan los ojos iguales la rayita está un poquito tenue y ahora sí el labial chicas y ya acabamos como ven súper rápido maquillaje de día me sale un poquito de de mi zona de labios y es correcto está bien un poquito de tu zona de labio si te quieres salir mucho tienes que poner un poquito de corrector ok ahí está y ya acabamos es todo un poquito desprefijado porque hace mucho calor aquí para que no duele más más se le maquillaje todo el día y ya es todo que hermoso gracias por acompañarme chicas espero que les haya gustado y si me van saludando y que estén muy bien que tengan bonito día bye